siempre es un gusto para mí recibirlos los saluda en este podcast Miguel Payares para todos los que nos escuchan en la repetición también para las personas que nos ven a través de Facebook YouTube Twitter LinkedIn por favor háganos saber con sus mensajes aquí algunas preguntas que tengan y por favor también si es posible compartan esta transmisión hoy también estamos transmitiendo a través del portal estadounidense Business Talk One y ahora sí les quiero presentar a mi entrevistada del día de hoy para hablar de un tema importante los bancos de alimentos y está conmigo ahora María Teresa García ella es la directora general de la red de bancos de alimentos de México y te recibo con muchísimo gusto María muchas gracias por tu tiempo y bienvenida te saluda Miguel Payares. El gusto es mío Miguel nuevamente compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Gracias por darnos de tu tiempo por favor nos decían que hay avances nos decían que hay acciones que están emprendiendo los bancos de alimentos. claro que sí bueno compartirles que tenemos más de 30 años trabajando el modelo más efectivo Miguel de recuperación de alimento para evitar que llegue a convertirse en una pérdida o en un desperdicio lo rescatamos que es como nosotros decimos a lo largo de la cadena de valor lo mismo acudimos al campo mexicano que a las empresas que hacen transformación del alimento que lo trasladan que lo almacenan que lo comercializan lo recuperamos antes de que se convierta en una pérdida para llevarlo a los bancos de alimentos integrar paquetes alimenticios del mayor valor nutrimental posible y entregarlo a la población vulnerable que tenemos identificada gracias al trabajo de los 55 bancos de alimentos que operan dentro de nuestra red BAMEX el avance es que hemos podido responder a la pandemia la pandemia ha venido a representar un reto importantísimo seguimos viviendo en una crisis sanitaria y económica que por supuesto ha repercutido en los ingresos de millones de familias en nuestro país y ahí es donde podemos responder gracias al trabajo que hacemos con los aliados logramos crecer la población atendida y es un avance importante de un millón cuatrocientas mil personas al inicio del 2020 a un millón ochocientas mil personas atendidas hoy en día con una entrega de paquetes alimenticios recurrente que les permite cubrir esta necesidad más elemental que es la de la alimentación también Miguel hemos crecido en cuanto al alimento que recuperamos porque pasamos de un promedio mensual de entrega de 10 mil toneladas de producto a más de 15 mil toneladas mensuales la oportunidad sigue siendo muy grande porque aún quedan muchas familias y personas que viven en carencia alimentaria al mismo tiempo que en nuestro país se desperdicia alimento parece perfecto María Teresa García es la directora general de la red de bancos de alimentos y nos pone pues un datos muy precisos un crecimiento actualmente pues nos dice un millón a ver un millón cuatrocientas mil personas en 2020 el crecimiento fue que ahora es un millón ochocientas mil personas atendidas de manera recurrente es decir los bancos de alimentos son bueno qué te parece si ahora nos explicas creo que ya nos diste datos importantes pero recuérdanos que hace la red de bancos de alimentos y también destacar este dato que me parece importante cada mes en promedio 10 mil toneladas era lo que se repartía ahora ya son 15 mil toneladas mensuales y bueno son datos contundentes datos importantes nos podrías explicar ahora cómo es el funcionamiento de esta red de bancos y claro que sí bueno de entrada comentarles que somos los bancos que alimentan a México los bancos de la red BAMEX la razón por la que existimos es para combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos que ocurre desde el campo hasta en el traslado y la transformación del alimento y en su fase final de consumo hoteles restaurantes tiendas de autoservicio y por supuesto en el hogar lo que hacemos es precisamente operar un mecanismo de rescate de recuperación antes de que este producto que es perfectamente consumible se llegue a perder lo recuperamos para eso hacemos alianzas con los diferentes miembros de la cadena de valor los diferentes actores primordialmente del sector privado para estar recurrentemente recogiendo este producto integrándolo en paquetes alimenticios te decía de alto valor nutrimental para después entregarlo a población que ya hemos identificado que vive en una condición de vulnerabilidad por el tema de carencia alimentaria la oportunidad es enorme si dimensionamos que el trabajo que hacen nuestros 55 bancos rescatando y entregando alimento representa solamente el 1 por ciento de todo el alimento que se que se pierde o que se desperdicia viviendo en un país que tiene comida suficiente para todos y al mismo tiempo tiene 29 millones de personas de acuerdo a cifras oficiales de coneval viviendo en condiciones de carencia alimentaria esto invita a que cada una de las personas que en este momento nos están viendo y escuchando tomen acciones se sumen a la causa a favor de la alimentación de méxico 29 millones de personas nos dice la directora general de la red de bancos de alimentos tienen carencia alimentaria no saben que se van a llevar a comer que van a comer ese día y bueno imagínense el aunque el impacto ya hablábamos de toneladas de millones de personas también beneficiadas por ejemplo actualmente un millón 800 mil personas atendidas aún así nos dice maría teresa el 1 por ciento del alimento que se pierde es lo que ellos pueden recuperar o sea que todavía hay una oportunidad importante entonces maría teresa lo que hacen los bancos de alimentos es hacer estos paquetes tú le llamas paquetes alimenticios de alto valor este estos alimentos proceden de dónde qué empresas cooperan con ustedes quién está detrás también de esto si es muy importante lo que dices en el tema de alianzas de dónde viene el producto la mitad del producto que nosotros recuperamos y entregamos viene del campo mexicano miguel ahí es donde hay una oportunidad importante porque ya sea por alguna razón de precio de estética condiciones de mercado a veces el productor considera que ya ni siquiera vale el levantar la cosecha le conviene mejor dejarla ahí y se desperdicia este alimento que ya requirió de tiempo de recurso importante y ahí es donde llegamos los bancos de alimentos hacemos estas alianzas a recoger producto para integrarlo en los paquetes que mencionaba pero también participan empresas de la industria alimentaria lo mismo también recopilamos alimento de aduanas de más de mil puntos de tiendas de supermercados y centros de distribución de las mismas cadenas de supermercado hoteles restaurantes aduanas a lo largo de toda la cadena de valor hay oportunidad para hacer una recuperación del alimento para evitar que se desperdicie y ya mencionaba el número de personas que viven en carencia alimentaria reconocer que vivimos en un país donde hay comida suficiente para todos pero que el tamaño de la pérdida y el desperdicio miguel es impresionante hablamos de un dato que provee banco mundial que nos dice que al año son prácticamente 24 millones de toneladas de comida consumible que llegan a la basura imaginarnos una cantidad así de comida es muy difícil por lo que optamos por ponerlo en una dimensión más digerible para todos y podemos hablar de que en promedio cada segundo que pasa en nuestro país se tira el equivalente a mil barras de pan de esas barras que ya vienen en rebanadas en su bolsita que consumimos la mayoría de nosotros en casa tirar mil de estas barras por segundo de ese tamaño es el problema de la pérdida y el desperdicio de alimentos en nuestro país al mismo tiempo que 29 millones de vecinos de mexicanos estarán yéndose hoy a dormir sin haber ingerido lo suficiente de alimento esto nos llama a la acción es el momento para fortalecer un modelo que tiene mucha experiencia que ha probado ser útil ser transparente ser contundente con dos problemáticas que nos conciernen a todos la pérdida y el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria datos contundentes datos preocupantes permíteme saludar maria teresa garcía estamos hablando con la directora general de la red de bancos de alimentos elia ríos gracias por tus comentarios por la entrevista gracias pati gómez rubén flores anginina lauro por sus comentarios quien más está por ahí desde donde nos saludan háganoslo saber y bueno rescatando algunos puntos 50% de lo que entrega la red de bancos alimentos proviene del campo y otra parte también proviene de más de mil puntos de ventas como supermercados hoteles restaurantes de estos corporativos de ahí lo toma la red para terminar la entrevista me gustaría también maría es preguntar qué viene hacia adelante la red de bancos de alimentos está creciendo está creciendo el apoyo pues creo que la oportunidad o bueno todavía queda una brecha importante con esta cifra que nos das 29 millones de personas pues en carencia alimentaria simplemente preguntarte cómo podemos cooperar cómo podemos ayudar en dónde se reparten estos alimentos si hay algunas zonas del país algunos estados en donde las personas se pueden acercar en donde podemos también tener más información de ustedes claro que sí miguel bueno nuestros 55 bancos de alimentos están presentes en 27 estados del país pero aún así tenemos un alcance mayor llegamos a 30 estados porque hay bancos de alimentos parte de la red vamex que hacen este esfuerzo de ir a hacer esta entrega de alimento más allá de las fronteras de su estado entonces tenemos presencia en 30 estados del país y bueno realmente hay todo por hacer muy bien lo mencionaste miguel para aquellas empresas que manejan alimento invitarles a sumarse a esta causa donando sus excedentes o donando producto de línea a favor de la alimentación de los más vulnerables tenemos más de 450 vehículos a nivel nacional es nuestra flotilla y miles de banqueros de alimentos listos para realizar los acopios recurrentes de donativos en especie y poder visualizar a los bancos de alimentos como una extensión de la cadena de valor de su empresa y así contribuir directamente a la comunidad que los atiende aquellos que son que pertenecen empresas de otros giros decirles que todos somos parte de la solución con colaboraciones en especie en efectivo o desarrollar acciones en conjunto nos va a permitir fortalecer este modelo que repito hoy es el más efectivo en el combate a pérdidas y desperdicios de alimentos a favor de la alimentación en méxico respecto a lo que viene bueno pues estamos en una época ya muy cercana al inicio de año miguel y en vamex tenemos propósitos también para un nuevo año y el propósito es que en este país sean más las personas que tengan alimento al alcance el saber que quienes nos escuchan en lo individual o también como empresa pueden ayudar a cumplir este propósito es una oportunidad para no dejarla pasar si hoy llevamos alimento a 1.8 millones de personas con su participación activa podemos estar hablando de que sean 3 o 5 millones de personas quienes reciben el acceso a este alimento que necesitan finalmente los invito a visitar a contactarnos a través de nuestra página bamexbamx.org.mx ahí viene toda la información el tema es tomar acción y sumarse a los bancos que alimentan a méxico me parece excelente repito la página b a mx banks punto org punto mx y sólo para duda cuáles son las empresas que ya están apoyando a esta causa que me parece tan importante algunas de ellas tenemos muchos aliados nacionales tenemos a fundación walmart tenemos a herbes unilever la costeña nestlé que lo en fin tenemos más de cuatro mil empresas ya sumándose pero les repito hay mucho todavía por hacer eternamente agradecidos con nuestros aliados no quisiera dejarlos fuera pero el estado es enorme y necesitamos que se sumen más voluntades como las de estas empresas que ya son aliadas de bamex miguel muchas gracias pues nombres muy conocidos walmart unilever la costeña nestlé que los entre cuatro mil empresas pues muchísimas gracias maria teresa garcía directora general de la red de bancos de alimentos gracias también a las personas que están comentando mariana jz gracias y bueno te esperamos pronto por aquí maria teresa que tengas muy buen día será un gusto igualmente miguel saludos a todos